Intenta pasar con la pelota al ataque, el jugador al faro la pierde, la recupera a Sudamérica, buen toque de Camargas, el izquierdo, otro fao, otro fao, la altura de la cabeza no aguanta más de una llegue, sacate alguna tarjeta, pelado, no sea malo, le dice a Andrade que siga, que no pasó nada, sacó Fénix, reclamaba a Andrade, están enojados los hombres de Sudamérica, el pase hacia adelante con escorza, no la puede bajar porque lo marcan bien desde atrás, recupera la pelota Fénix con Argachá, Argachá el zurdo para Ángel Rodríguez, otra vez anticipando, Echevarne, la pelota para el sapo, tiene el gol, Fénix, ¡gol! ¡Gol de Fénix, el sapito Pereira! Pase puesto hacia el costado izquierdo, había salido Echevarne, que fue una muralla, pero la cosa que tiene el fútbol, el tanto entró por ahí, el pase fue en ese sector, que debería tener Echevarne custodiando, había salido un par de metros adelante a anticipar, quedó libre, quedó solo el sapito Ignacio Pereira, a él se la jugaron, alma de goleador, chilo de izquierda con la chiquita cruzado a la base del palo zurdo del arquero Perdomo, nada pudo hacer, a los 18 minutos en los jardines se pone a ganar la visita, gana Fénix, 1 a 0, ¡golazo del sapito Pereira! Un golazo realmente espectacular del número 9 de Fénix, cuando el partido se comenzaba a traslucir, en llegada solamente a la área grande, el sapo rompe la modorra aquí esta tarde, en María Vinchef de Lazanov, un pase filtrado exquisito, después de una persona que pelea Argachá, y obviamente, dejás el al 9, y el 9 te la manda a guardar lejos del arquero Estefano Perdomo. ¡Habitaba! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Golazo señores! A los 20 minutos, está ganando Fénix a los 18, el sapo Pereira con un surgazo cruzado impecable, le está dando la victoria al equipo visitante, el centro de Mouche, alto y abierto, salta Echevarne, la bajó, ¡Echevarne, gol! ¡Gol! ¡Gol de la Llaza! ¡Gol de Sudamérica, el zaguero Echevarne! Tanto no podíamos equivocarnos, era la figura hasta el momento del gol de Pereira, en ese sector no lo encontró, por eso pasó solito el delantero de Fénix, y anotó el primer gol del partido, pero la primera que tuvo chance de ir a buscar al área fue, y encontró nada más ni nada menos que el empate, para mí lo mejor del partido, le apuntó justo, se quedó el pibe Casanova, esperando no sé qué, atacó la pelota y de puntín contra la base del palo izquierdo, a los 29 minutos, pone el empate en el partido el zaguero Santiago Echevarne, dice que Sudamérica y Fénix ahora están 1-1. ¡Gol de la Llaza! ¡Saguero de las dos áreas, inexpugnable en la suya, y goleador en la ajena, Santiago Echevarne pone el empate aquí en el María Minchef de Lazzaroff, dándole un toque de incertidumbre al final del primer tiempo, un error en la salida, pero inexplicable de Casanova, a pelear una pelota con Guillermo Rodríguez y con Echevarne, y Echevarne le puso el puntín, y entró allí, Mancita contra el palo, empata la Llaza, aquí en Jardines. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Tan equivocado no podíamos estar de las condiciones de Echevarne, realmente fantástico el zaguero.